Aquí tensaría y amarraría aquí otra vez, haría un ahorcado que hicimos otro aquí, algo parecido, estranglado para que vaya independiente. Si en caso rompe uno, rompería el otro. Ahora volveremos a pasar por aquí. El hilo se puede tensar después, es así, para llevar el rollo más tensado. Esto ya lo va pillando en un manejo, es que ahora mismo tampoco va a ir desleando con la forma que el rollo mejor le vaya. Esto se queda maravilloso. Y luego como el tomate haces puesta, se baja. Como el tomate haces puesta en todo el sitio, se va repartiendo la construcción. Porque tiene que ser una cosa que cualquier cosa, cultivo, hace una bolja. Lo queremos amarrar. Cuando está tenso y se puede hacer las cosas bien, esto es el punto que vamos a hacer. Y por eso nos gustó tanto la malla. Ese tiene esa dirección. ¿Algo así lo ves? Ya la de abajo para la otra. Claro, la vamos dejando para la otra. ¿Por qué luego se podría cambiar esta dirección de arriba? Entonces tienes que cuidar ya el tomico. ¿Ves la moto así? El tomico, ¿ves? Lo que es la flor, sí. Ahora que es la primera vez que ato yo en malla. La primera vez que estoy haciendo esto. De atar el tomate en la malla. Sí. Vamos a ver. Nosotros, la intención de la malla, Ángel, ya te comentábamos, es que el mismo tomate se autoguíe en un momento dado, de que vaya más preciso de trabajo o algo así. Está muy tierno. Está muy tierno, sí. Es que esto es el... Hay que detallar antes, claro. Sí, hay que detallar. Y esto también es distribuir. Abrir la mata para varios sitios, sí. Sí, pues es que se puede abrir la planta, los tallos, llevarlos al lado que quieres. Exactamente. Es cubrir el terreno. Ahora, la peor es esto que estamos haciendo. Pero ya después, una vez que está esto así, una vez que esté esto así, ves, esto cojo yo aquí, y lo coloco aquí mismo, eh. Llego así, y lo coloco aquí mismo, eh. y lo coloco, eh. Eso lo dejo para esto. Este cojo así, y esto, aquí. Sí. Un momento. Puedo tocar. Un momento, Un momento. Un momento, ¿De la pincel, Un momento. Cinco, y el momento. Un momento. Nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces vas así ¿Vale? Esto es un juego de mano Depende de hacer así Hace así Un brazo o bajo Vale con patramón Se queda más fuerte allí Eso le da el balón de presión así ¿Vale? Es un juego de muñeca De hacer así Se pierde unos segundos Unos segundos más, pero no mucho ¿Sí? Ya está 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 La idea es que la mano izquierda vaya delante Preparando el amarrado A la máquina Mientras que se amarra La mano izquierda Tienes que dejarle preparado el amarre El atado Es una mano izquierda Ya está Ya está preparando el próximo amarrado, prepara el punto donde quiere ir amarrado, que lo amarras, entonces, amarre, saca la máquina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.